A raíz de los sucesos del pasado 8 de octubre de 2016, donde tres personas en el Paso Sati fueron detenidas, además hace dos semanas más o menos, otras nueve jóvenes recibieron el llamamiento a declarar el día de hoy, entonces hoy nos hemos reunido un poco aquí para darles apoyo a estas nueve, a las doce, digamos, en causas investigadas en el proceso, por otro lado para un poco denunciar también la mercantilización de la vivienda como tal, porque será en su día el objetivo, y además queríamos denunciar también la grave represión que está recibiendo el movimiento popular a día de hoy, y para ello vemos necesario un poco la comunicación de las fuerzas diversas del movimiento popular y el desarrollo de los mecanismos para hacerle frente a todo eso.